a ver es traté de hacer una especie de directo topedor y pues lo que me temía se cortaba el audio horrible y no me dio chance de prestar atención al volumenito del show me está doniendo la cabeza horrible no debería de grabar pero ya perdí los tres primeros pases entonces no quiero perder más pases tengo la ilusión de acabar este evento con el nuevo con el nuevo no me digan que esta madre se diló lo más probable es que esto no tenga subtítulos y este hecho se labraba huevos de la gente pues como hoy es prueba el cosito es así kentón la aldea el próximo río nadie un arre perdón Oh, pitoso. ¿Hubo mantenimiento en la grabación? No enloquecido jefe estoy grabando. Es prueba pedorra porque hace ratito he tratado de hacer un directo y se cortó muchísimo el audio. ¿Te echa el tocador? Sí, el tocador. No me ayudas con nada. Deja mis labiales en paz. No, deja mis bombones en paz. Voy a subir el video sin edición alguna. ¿Cómo se dice? ¡Hórrale! No. Bueno, sepan cómo eres miserable con tu mamá. Unos bombones. Con todo eso, María. Ay, ay, ay. Hasta la lagrimita se me salió. Jajaja. Jajaja. Ok. Por compensación dieron Coban y una cajita que no sé qué demonios haga. Pero, bueno. ¿Dos mil le acaban? ¿Si no le amas? Vaya, vaya. Se pusieron muy guapos con eso, eh. De acuerdo con Irma, no nos matan a los cachorros aquí, pero no estoy muy segura. Si, puedes ir a jugar, cariño. Ah, espera, no, no puedes. Tenemos chamba que hacer. Jajaja. Mi bebé, tan precioso. Si, no, no puedes. Tenemos chamba que hacer. Jajaja. Jajaja. Mi bebé, tan precioso. Si, gusta entender que estas cosas para que son, pero bueno. Esto es para lo que regresa a este chiringuado. El segundo cuadrito, mamá, me lo debía haber activado los topes, pero bueno. Jajale. A ver, ¿qué tal es ahora? Voy a tratar de agarrar un poquitito más fuerte. No mucho para que no se escuche el golpe. Hijo, no te estoy entendiendo ni madres. O sea, ni te esfuerces en explicarme porque no te voy a entender nada. No, de verdad es que no me estoy entendiendo ni nada. ¿Algo de nadachis? Joder, hay una Yari. Joder, hay una Yari. No te mames, hay una Yari. Traen escopeta estos ni felices. Creo que también traen catapulta.